Los 100 Twitter o casi 100, otro mundo está presente en todas las redes, Facebook y demás, y los vamos a ir moviendo. Aquí os reconocéis. Además, debíamos haber puesto en negrita a quienes venís por primera vez. En dicho blog está en la quinta edición. Han pasado algunos... Es más recomendable no estar siempre aquí. En los que hemos estado en las cinco ediciones, igual ya no estamos de todo bien, ¿no? Pero hay que venir de nuevo para animarse a participar, como va a suceder. Por nombre de Mónica de Prín, por ejemplo. La gente, esto es un engaño a los que vienen a asistir, sin más, porque al año siguiente lo reenganchamos para presentar. Y, por supuesto, como ya hemos dicho antes, es que recasco a la Fundación, al Centro de Conocimiento, que en esta finca de la que tenemos, y al Ayuntamiento de Derecho, que siempre nos ha apoyado, y distintas concejalías, pero particularmente también a su alcalde, que sabemos, no solamente en estos encuentros anuales, sino en otras multitud de citas, cada vez que hemos invitado, pues ha venido. Siempre. O sea, y a veces han sido, pues, con aforos reducidos, pero siempre nos ha apoyado. Y vamos a, muy brevemente, tres mensajes antes de daros tiempo a lo vuestro. Ayer, en una, la imagen es de ayer a la tarde, en una tertulia bilbaína, estaba Inoa Ezeiza, que está por aquí, en Aser, que se ve por ahí, estaba Miquel Estabay, Ortiz de Echevarría, y Loreta Ur, que ha generado lo del macarame digital, etc. Pues estuvimos hablando de prospectiva, algo que también hacíamos dentro de la asociación, al ver un análisis del año y demás, y un pronóstico de qué es lo que va a venir. Hicimos varias predicciones, que no acertaremos, porque irá más rápido de lo que pensábamos, pero ella surgió, y hoy hablando con Bena, que le tenemos ahí al mando, Bena Yona, al mando del streaming, y que no poco hemos podido hablar, y perdonar que no se siente a todos, porque esto es una especie de evento hecho por WhatsApp, o sea, lo habéis hecho Mónica, Chiente, Boraita, que tenemos ahí de pie, pero Loreta Ur hablaba de que una de las predicciones es que habrá que empezar una dieta digital, o nos contenemos un poco o morimos de obesidad digital, y es una idea, ahí está, es una imagen de unos juguetes de nuestro primer nieto, o nos distinguimos como los dinosaurios, o dinosaurios casi reales, para él, y ahí está un personaje que es Dede, y entonces los bloggers tenemos que empezar a... sigue estando vivo este debate, el mundo blogger, pero también hay otras manifestaciones, el microblogging, las redes y otras fórmulas, y no vayamos más. Y también es cierto que, lo hemos debatido en algunos de los encuentros de hecho blog anteriores, caminamos hacia una fusión, hacia un encuentro de asociaciones, porque nos amontonamos. Antes de ayer, aquí nos acompañó su presidente Julio Saldizada, Internet Uscadi, y también Ilui Nor fue premiada, le dan un premio día sí y día no, pero en el Parque Tecnológico de mi año, tenía un evento, simultáneamente otros que también nos acompañan aquí, con José Calderón Eraser, Ainhoa, Ceiza, yo mismo estamos en otro, Donostia, etc. Y hemos de caminar, por lo menos, a hacer un calendario común y multitud de temas, donde hay Internet Uscadi, con su largo recorrido, de más de 10 años, ese evento que también lo están gestionando, evento blog Uscadi, que parece que tendremos en la edición año 14, también esa iniciativa en la que habéis participado muchos de Brobeu, de Bloggers Uscadi, y de hecho blog, pues de alguna manera vamos a ir hacia una convergencia. Y poco, también hablando, preparando estas cinco mesas, y luego daremos un reconocimiento a sus coordinadores, a veces múltiples, pero hablando con Óscar Paz, que está por aquí, tenemos ahí a Óscar, que nos hace estar haciendo un resumen en Twitter casi perfecto, o sea que ya no tengo ni ocasión de escribir el post, porque lo ha hecho Óscar, pero hablando con él también, y nos van a presentar realización en Blogsfera Solidaria, los bloggers, es verdad que conversamos, que hablamos mucho, también a nivel de nuestros trabajos también, etc., pero hay que continuar, el lema ha sido 101 bloggers soñando, pensando, conversando, pero tenemos que actuar, tenemos que continuar imaginando un futuro mejor, pero tenemos que hacerlo también. Entonces en ese sentido, vamos a mantenernos en el sueño, mantenernos soñando, pero comenzar también a concluir, quizás, si hay un sexto, y lo habrá, porque de hecho va a seguir estando, va a ser un nodo activo de la blogsfera vasca, vamos a hacer algo en que salga el resultado en forma de una app, en forma de, aparte de la conversación y del networking, que siempre es enriquecedor. Y bueno, ante todo, no os distraigáis mirando hacia aquí, y menos cuando hablo a un ponente como yo, sino que concentraros, sacar los móviles, y empezar a tuitear, porque aquí habéis venido, esto es un avance, lo que va a ser la educación del futuro, quizás, lo menos importante es lo que está en el estrado, y no os distraigáis, empezar a tuitear todos, sacar los dispositivos, que veo a mucha gente mirando para aquí, y quiero veros ensinismados, porque si no, no conseguiremos ese trending topic. O sea, por favor, a lo vuestro, especialmente a los troll, los de Boric, que tenemos por ahí, a Kiken Stabai, los trending topic Iñaki por allá, en fin, hay otros que se ven por aquí. Y ya sin más, antes de una cuestión de ver, vamos al pequeño cambio, igual el cambio de programa, uno de los premiados, junto a Iruri y Nor, que es Fernando Canales y Chanobe, y él es un día para quien tiene varios restaurantes complicados, y entonces va a venir un poco más tarde, después de poner orden en los fogones, y entonces la foto de conjunto la vamos a hacer un poco más tarde. Pero esa foto es fundamental, porque es una tradición ya que la hemos hecho en cinco ocasiones, esa posición full-in, ¿no? Me ha preguntado alguien que si llueve, si la vamos a hacer igual. Sí, ¿de acuerdo? Da exactamente igual el tiempo que haga. Esto es obligatorio. Hace tiempo. Mónica, después, vamos a hacer todos en conjunta, probablemente no se nos vea a todos, pero se trata de mirar en una dirección, se tiene que ver, no sé si te animas, se tiene que ver que las cuatro articulaciones de brazos y piernas estén doblados, hay que estar en equilibrio simultáneamente, y se tienen que ver los codos y las rodillas separadas del cuerpo, mirando que es una dirección. Bueno, lograr esto con 100 personas simultáneas no es fácil, pero el mérito que nos da su creador es un blog que hace más de una década tradujimos. Bueno, vale con intentarlo, ¿eh? Más o menos puede que darme la foto con que... Repetiremos fuera, que es donde haremos el ensayo. Y directamente vamos a ir a los bloques, a las cinco mesas temáticas, que empezando por Emprendizaje, siguiendo Intra y Emprendizaje, tenemos, y es difícil contar con él, con Alberto Ortiz de Zárate, el Iñaki Ortiz, que también van a venir, y que nos van a explicar qué hacía este hombre allí con el lenguaje de sordos, aquí lo hemos puesto de otra manera, en la traducción en Sudáfrica, ¿sabes? Luego viene una mesa de aprendizaje, 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 además está enriquecida porque tenemos a Macán, Gorka Palacio ha venido, a ver dónde debemos, con alguien que no está en el programa pero que desventualizaremos aunque él no lo quiera. Luego la mesa solidaria porque a la que atribuimos importancia hay que empezar a hacer cosas, y hacer cosas también en el mundo empresarial, por qué no, pero también para tener una sociedad más justa. Luego hablaremos de Mónica, perdón, de moda, de Mónica, de Cris, de Marta, y de Arrancha, y de Arrópame, y de multitud de temas. La verdad es que siempre nos ha gustado que en Becho Blog haya más participación femenina que masculina. La mayor parte de los eventos es así, y el mundo de la moda digital tiene una mayor participación de mujeres. Aunque no sé por qué tendría que ser así, pero bueno, lo es. Y luego hay una comida adicional, Mónica va a pedir, va a ser un sitio que tiene wifi, por supuesto, si no nos vamos, que tiene una pantalla digital, etcétera, en el centro de las salinas, muy cerca del puente de Vizcaya. Y lo que sí vamos a pedir es un poco el iris país a estar, habrá una sobremesa, creo que podemos estar hasta las 8. Y únicamente ya para terminar, también hay un evento simultáneo hoy, entre otros muchos, ha habido muchos bloggers que están, en este momento, Chosu Garro, multitud de temas que están teniendo lugar simultáneamente en el Parque Tecnológico de Zabudio, en otros sitios, pero aquí muy cerca, en el Tamarises, también hay hoy, mañana y tarde, y a la mañana, domingo a la mañana, un show rock muy interesante con gente, María y Susi, hay unas actuaciones infantiles, musicales, no voy a decir en qué momento, porque compite con nosotros, pero casi sin hacer. Y empecemos a hacer. Y ahora paso la palabra a Mónica Mediavilla, de la organización. Sí, para no convertirnos en, siento, un blog de sambrientos, lo que me gustaría es, si podéis levantar las manos para confirmar ahora el número de personas que definitivamente se quedan a comer hoy con nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se queda iduri, eh, o sea que, a ver, si queda mucha gente... Sin vergüenzas, es... Sin vergüenzas, es eso. A mí se indica unos 30... Y habrá enchufes para, o sea, el wifi, los enchufes también habrá eléctricos, o sea que, si es determinante para que os quedéis, será del orden de 10 euros, y es un sitio que va a ser bastante cómodo en la parte superior ha sido una localización de moneda y sin más, le toca ahora a Euskal Vali coordinar y a Chente Baraita coordenar la siguiente mesa pero me dicen que Fernando está llegando en ese caso, igual igual hacemos la foto de conjunto salimos fuera entrenamos y seguimos con el orden aquí tenemos los premios muy simpáticos también una donación a través de Julio Santizada se ha conseguido por favor, tuitead también su origen lo tenéis ahí indicado en el programa y si se nos confirma que llega Fernando está por ahí está llegando ha pasado pues entonces yo creo que esto es seguro se pueden dejar aquí las cosas menos las cámaras de fotos que nos es marco para para dejar a los pacientes que estaba por lo mismo que os quise hacer por favor fue anteayer y ayer estábamos no sé no sé como decís ganache yo en bolas pierdo mucho no sé no sé no sé así no sé Gracias. 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 No se usen gustas de este tipo de fotos. Para que luego digan otros. Espera, echame una foto. Ehh… ¿vas en wifi? ¿Qué vas a ajustes, puedo? ¿Qué pasa? ¿Acertamos desafío? Yo sí, pero ese no. Coño, y yo solo no, ya… ¡No! ¿Querás? No, era cachondeo. Ya de lechuga, ve. Pasa a volver a intentar. Era cachondeo, era cachondeo. Pues voy a usar el derecho ploque. Es que me of... Me ofendió porque dijo que el trending topic del año pasado era por vosotros dos. Y dije, y yo. Pero hace dos años, cuando cayó la chapa de la padre, que estábamos en el Isassi, la sacamos este y yo cuando los Tintopics no eran locales. Eran globales. No, eran a nivel de España. Yo ahora estoy mirando Tintopics en Bilbao, y ni en Bilbao somos. Todavía. Es que en Bilbao no vas a ser, vas a ser antes en América. Igual. Pero luego, cuando vayan a entrar, Miquel, cuando vayan a entrar, vamos al pasillo de ahí, y cuando ya vengo a Miquel, nos metemos ahí con la gente y parece que hemos estado. A ver, eso sí, es verdad. Hacemos como que hemos estado. Eso es. Eso es. Eso es. Y lo único que es que los ciudadanos se separan. Filmís a quien es que tarifa o algo que ha convertido en personal. Vamos a hacer público. El colectivo este lleva todo con el móvil y luego se sacan la batería y se suelen necesitar. Mira, esto es como los espejos de los interrogatorios. Vale, vale, bueno, no sé qué hay en los hechos. Vale, en principio quedamos así, 20, 20, 25 y más o menos, ¿eh? Porque está muy bien, creo que en estos eventos es complicado, ¿vale? No importa. Vale, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Hay falta aquí? Cerramos lo que nos va a apuntar, eso son las tres, pues menos algo, que se ha gustado. Vale, vale. Vale. Voy a tocar un poco. ¿Te apuntas? No, no, no. Vale, vale. Perfecto, lo sigamos así. Ah, solo es hasta. Lo sigamos así, pero no se apacian. Venga, salió. ¿Me hacemos uno de estos? Bueno, creo. A ver cuánto tal vez no se cuenta. No se está. No lo siguen así. No se queda. No, no. No se queda. No. Gracias. 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 Gracias.